Me parece excelente, esto es una maravilla. El propio Contralor de Bogotá le dio la bienvenida a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles. Funciones desde fomentar el control social. Un escenario que busca que estos pequeños aprendan a ejercer desde chicos el control social desde sus territorios en todo el país. Se convierte en una primera línea de batalla contra la corrupción. Estos 20 estudiantes representantes de cada localidad del distrito, que como lo dice el Contralor, serán la primera línea para enfrentar la corrupción de primera mano. Quieren más bonitas de la participación ciudadana. Tienen una labor de prevención y de articulación con la Contraloría Distrital para proteger los recursos públicos. Contraloritos que de ahora en adelante contribuirán a la labor que ejercen estas entidades, siendo testigos directos de los bienes y servicios de su ciudad. Mi inspiración fue primeramente liderazgo y segundo por los derechos como estudiantes que tenemos, de tener unos buenos bienes públicos para sacar nuestro estudio adelante y también por cuidar y velar cada cosa pública que tenemos a nuestra disposición. Una oportunidad para contribuir en la creación de una cultura del cuidado y adecuado manejo de los recursos públicos. Reviste una gran relevancia el hecho de que estos Contralores Estudiantiles nos ayuden desde sus instituciones académicas, desde sus localidades a ejercer un control fiscal participativo. Es emocionante a la vez porque el ser líder significa mucho para mí. Son más de 600 los Contralores Estudiantiles que hacen parte de esta red que unen sus esfuerzos para que desde las instituciones la educación sea una prioridad. Desde la ciudad de Bogotá informó Liz Castrellón.